Hola gente, ¿cómo están ustedes? Yo feliz, feliz, feliz como los Brice, porque hoy tengo una invitada de lujo que además es hermana de la confraternidad de amantes de perros, gatos y todo tipo de animales, que así nos hemos querido mucho. Tengo conmigo nada menos que... Susana Alexander. Hola Susana, ¿cómo estás? Qué gusto. La reina del streaming me llaman ahora, fíjate. Sí, ya te has vuelto, que por cierto tienes uno que nos tienes que contar. Luego te cuento, con mucho gusto. Qué difícil hablar contigo, porque ¿por dónde empieza uno? ¿Qué hace uno? ¿Qué se va uno? Si me permiten hablar, si no me permiten hablar, si empezamos en televisión, que fuiste la primera en estar, la primera niña en estar en la televisión mexicana, en el primer programa. Cuéntanos de eso para que abramos boca. Pues es que tuve la suerte de ser la hija de Brigida Alexander, que fue la peonera, la primera productora de televisión en México, en el Canal 4, que fue el primer canal que salió al aire. Y entonces, el día primero de septiembre de 1950, después de que presentó Miguel Alemán su discurso de primero de septiembre, que antes era primero de septiembre, ahora es primero de diciembre, ¿verdad? Bueno, pues después de eso, en la noche, se hizo un programa especial para presentar la televisión mexicana, y en el Jockey Club, de donde están los caballos, ahí estaba un salón lo suficientemente grande para hacer este, era una revista, era un programa de revista, donde hubo cantantes, donde hubo magos, donde hubo, en fin, de todo, ¿verdad? De revista, de revistas y comediantes y demás. Esto fue el programa con lo que inicia la televisión mexicana, XHTV Canal 4, presentando eso, y tuve la suerte de que mi mamá necesitaba dos, pues decidió que dos niños, es decir, mi gemelo y yo, que éramos güeros, 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 había un libro, y fuéramos pasando las páginas de ese gran libro, de un librote grandote, ¿no? Para presentar al siguiente invitado, ¿no? Y entonces, de pronto, yo pasé una hoja, y veo que decía, Marilú, la muñeca que canta. Y yo tenía siete años, no, no nos dieron libreto, ni nada, nada, al libitum, ay, no, la, yo me quedé, se me abrieron los ojos, porque en esa época, mi querido Sergio, no había muñecas que cantaran. No, lo más que hacían las muñecas era, ya, las muy lujosas, era abrir los ojos y cerrarlos, esas eran las muy, muy lujosas. Eso era lo, nada, de que hacen pipí, que caminan, que todo lo que hacen ahora, no, 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 aquella nada más. Entonces, una que canta, y yo, yo dije, me volteé, y el que estaba ahí, supuestamente, junto con nosotros, con los dos niños, nosotros éramos los sobrinos de don Luis Aragón. ¡No, hombre! Pero lo genial era, que nosotros éramos buenos, 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 y don Luis Aragón era un gran primer actor de Oaxaca. ¡No, moreno él, verdad! Pues sí, éramos nosotros sus sobrinitos, y yo le pregunté, ¿y quién? ¿De verdad? Hay una muñeca que canta, y era Marilú. Bueno, pues era una cantante que cantaba boleros maravillosos y todo lo demás, y entró Marilú a cantar en eso. Pero así empezó. ¿Cómo se llamaba el programa? No, no se llamó programa, se llamó el programa inaugural, de este, fue el programa inaugural, ¿no? La televisión, XHTV, Canal 4, presenta la gran inauguración de la televisión mexicana. ¡Ah, qué maravilla! Y todo, bueno, gracias a niña Brígida, que por cierto, te manda muchos saludos, hablé con ella hoy, te manda muchos saludos la gran amiga de tu mamá, Nelly Wolf, que es mi comadre. Así es que te manda muchos saludos. Y, bueno, después de ahí, ¿qué pasó con esta niñita que fue la pionera de la televisión? Después, seguí trabajando en programas que mi mamá dirigía, nada más por eso, ¿verdad? Y que producía allá en el piso 13 de la Lotería Nacional. Y después ya se mudaron a Bucareli 4, que está enfrente de Excelsior. Y ahí fueron los estudios, el único estudio, bueno, fueron los estudios, no, era el estudio. Y ahí hacían Ángeles de la Calle, y ahí también participé yo. Tuve una participación pequeña, pero ahí también participé. Y también ahí hacían salzuelas y operetas. Yo también participé en una, y me acuerdo hasta de la canción, ¿puedes creer? Hay cosas que se le quedan pegadas a uno. ¿Qué tionera? Sí. La cantaba, era Demetrio González y Pepita en Mil. Y entonces yo supuestamente era la hija. La mera mamá mamá de Plácido. La mera mamá mamá, sí, 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 de Plácido. Y entonces agarraba y decía, mira tú, que no seas ambiciosa, que su padre también es... Dame acá ese cachito de mi alma, dame acá ese pedazo de cielo. Bueno, la cantabas con acento y la cantabas con acento. Sí, claro, porque eran zarzuelas y operetas, ¿no? Pues sí, sí, sí. Bueno, ¿y de ahí qué pasó? Pues de ahí pasó ya cosas más difíciles, porque de ahí mi mamá... Ya le pidieron como, ya sabes que, y tú has de conocer muy bien ese mundo, como finamente te piden que te vayas, ¿verdad? En las estaciones de televisión, son muy finos. Uy, sí, que nos cuenten. Por eso te digo, son muy finos. Te dan una caja, ¿verdad? De cartón a la entrada y te dicen, saque usted todas sus cosas porque no va a volver a entrar. Así es que, así finamente, ¿no? Ya sabes que es una cosa tan bonita. Qué bueno que te dieron caja, pero bueno. Así, qué bueno que te dieron caja. Así te dieron caja, ¿no? Todavía hay que agradecerla. Bueno, pues el caso es que salió de la televisión mexicana y durante una época, pues hizo traducciones en congresos internacionales porque era una mujer que hablaba cuatro idiomas y se puso a vender hasta aparatos de sordera y todo lo que fuera posible porque mi papá se murió en el año 52 y mi mamá se quedó viuda con tres hijos. Y entonces se puso a hacer todo lo posible para mantenernos. Bueno, nos dantuvo y de pronto la llamaron, el señor Méndez Docurro la llamó para el Canal 11. Otra vez vuelve a ser pionera porque el Canal 11 nada más estaba dando clases de matemáticas. No estaba haciendo lo que... El Canal 11 era simplemente para entrenar a los técnicos de la televisión, originalmente. Pero mi mamá tenía otra idea. Y entonces mi mamá agarró y, maravillosa, decidió que no. Que ese era... Ella fue la que dio la mística y la mirada de que tenía que ser X whatever, Canal 11, el primer canal cultural de América Latina. Y entonces mi mamá ahí metió programas. Iba a la pobre y pedía a las embajadas películas que aunque sea, por favor, no me las daría porque mire gratis. Porque pues no, no tenía a mi mamá para... Bueno, no tenían presupuesto el Canal 11. Y de la nada mi mamá hizo desde un cine club hasta con... Yo me acuerdo ahí sí también yo trabajé con Nancy Cárdenas. Ella hacía la historia del teatro. Y entonces tuve la suerte de que en una de los sesos hizo Romeo y Julieta y me llamó a mí. ¡Qué bueno hacer Julieta! Y con Melo, ¿cómo se llama? Gastón Melo, hacia... Gastón Melo, la cosa. Sí, hacia Romeo. Y esto... Y luego hicimos también otras cosas, varias cosas más. Pues ella contando la historia del teatro. ¿Qué año es este? ¿Qué año es este? Ay, Dios mío. Yo tenía 15 años, 16, no sé. Bueno. Tiene que haber sido 1958-59. No llegamos a los 60. Ya te ventaneaste con la edad, ¿eh? Pero bueno. ¿Eh? Ya te ventaneaste con la edad. No, no, yo te digo 77 años. No, no, no me preocupo. Yo digo mi edad porque bastante trabajo me ha costado con vivirlo. Es posible cumplirlo. Es una acumulada, claro. No, 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 no. Entonces, después de eso, entonces, mi mamá también, bueno, entonces, hicimos cosas ahí en el Canal 11. Y, pero yo quería volver a la televisión, a la otra televisión, a Televisa. Ahora era Televicentro, ¿no? A Televicentro. Yo quería, ya no, ya no era Bucareli 4. Yo quería entrar a Televicentro. Y entonces yo estaba estudiando en Abraham González, en la Academia Hispano-Mexicana, la prepa, el último año de la prepa. Y entonces me fui un día y dije, toqué puertas con el productor o el director de, ¿cómo se llamaba el programa? Espérate, vas a ver, era, era en vivo, producido por Azteca, por el chocolate. Por el chocolate Azteca, sí. Por el chocolate, no, Carlos V, por el chocolate. El chocolate Emperador. Emperador, el chocolate Emperador. Entonces yo pregunté y entonces le dije, mire, yo podría venir si quiere usted de modelo y me como el chocolate. Y yo decía, sí, yo era muy bonita. Digo, todos fuimos bonitos en alguna vez. No, todavía es una mujer muy bonita. Y dijo que sí, y ahí voy yo. Había yo logrado entrar a Televicentro, aunque fuera a comerme un chocolate, pero yo me lo comí. Seis meses después, yo ya estaba ahí, en ese programa, haciendo, ya actuando y trabajando como actriz, no como modelo. Así es que, bueno, gracias a Dios. ¿Qué programa fue? ¿Te acuerdas? No, no me acuerdo, pero sí me acuerdo alguno que hice. Hice, por ejemplo, Los Árboles Mueren de Pie. Eso sí me acuerdo de ese. Me acuerdo, porque tengo la foto de uno que hice con doña Ophelia, pero no me acuerdo cómo se llamaba. No, no me acuerdo para qué. Pero me estoy queriendo acordar, ¿cómo se llamaba? El Teatro Familiar Azteca. Exacto. Teatro Familiar, sí, Teatro Familiar. Los miércoles a las ocho de la noche. Hice uno, me acuerdo, porque eran en vivo, ¿no? Y entonces, otra vez con don Luis Aragón, que en paz descanse, yo lo amaba, yo lo amaba. Y entonces, supuestamente, eran los diez perritos, la historia de Agatha Christie creo que es, lo de los diez perritos que se van muriendo, ¿no? Y entonces, pues, primero se muere uno y luego se muere otro. Y, bueno, al final me moría yo. Bueno, era casi la última. Y, bueno, pues, me moría. Y ya me, pues, como era en vivo, pues, ya me cambié, me ve. Y me fui para mi casa y llego a mi casa. Y mis hijos, que estaban chiquititos y que habían visto el programa, lloraban y lloraban. No, porque su mamá ya se había muerto. No, aquí estoy, aquí estoy. Y la muchacha decía, no, 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 no se ha muerto. Esa es ficción. Pero, pobrecitos, pues, vieron que mamá ahí estaba. Tu veintísima hija, la bailarina, qué bárbaro. La veo uno y se muerde de la envidia con el cuerpazo que tiene tu hija. ¿Perdón? Que tu hija qué cuerpazo tiene, qué bárbaro, la bailarina. Ah, no, no, esa mujer es extraordinaria. Además, ojalá nada más fuera el cuerpazo. No, es que inteligencia, qué maravillosa es, qué extraordinaria bailarina, qué gran coreógrafa. Todo, todo tiene. Qué seriedad, qué con cuánta pasión hace sus cosas. Pero, hija de tigresa pintita, pues, ¿qué esperabas? Que además me encanta tu hija, es un amor. Bueno, después de ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque has tenido una carrera impresionante, ¿no? Pues es que, bueno, entonces en 1960, yo empecé en 1950 en la televisión, pero en teatro empiezo en 1960, con lo cual yo cumplo 67 años ahora, 57 años de teatro y 67 de televisión. Bueno, pues muchos años, pero, ¿eh? Por eso puse este telón en honor a ti. Gracias. Y entonces, en 1960, bajo la dirección de En Paz Descanse, José Luis Ibáñez, y con también En Paz, voy a, todos son En Paz Descanse, Doña Rita Macedo, Héctor Gómez, a quien yo amé muchísimo, Luis Lomelí, y me está faltando el señor, estoy, estoy, solamente no me hace recordar su nombre de él, del que hacía mi papá, bueno, en este momento no lo recuerdo, pero era también un gran actor, un actor muy famoso, y entonces, y yo era la quinta, el quinto dedo, variaciones para cinco dedos, y a mí me tocaba ser la que hiciera reír a la gente, porque era una obra un poco seria, más bien bastante seria, y yo era la que, el personaje mío hacía reír a la gente, y hacer reír a la gente, cuesta mucho trabajo, y hay que tener mucho oficio, y yo no tenía ningún oficio, yo era una persona muy joven, que no tenía escuela de teatro, apenas estaba saliendo de la preparatoria, todavía no terminaba la prepa, estaba en el último, los últimos meses de la preparatoria, del fin de la prepa, y entonces, bueno, pues, hacía, me dirigió fantásticamente bien José Luis Ibáñez, y entonces, pues, pude hacerlo, pero cuando siguió la siguiente obra de teatro, ya no pude hacer muchas cosas, porque el director no era José Luis Ibáñez, que me había dirigido frase por frase, sino otro director que dijo, pues, bueno, hágalo, y con lo que usted pueda, y yo podía poquito, pero bueno, como pude, allí le echaba las ganas, luego hice otra obra que ya no me, me corrieron por mala, y don Salvador Novo, nada menos. Nada menos que Salvador Novo, y por qué te corrió por mala, que era, era muy intensa. Porque era muy mala, porque estaba yo muy mal, no sabía resolver, no sabía cómo hacer mi personaje, yo sabía que estaba yo mal, pero si no me ayudaba, pues no, no me ayudó. En Yocasta, Ocasi, en el Teatro Xola, que también inauguramos ahí con Doña Ofelia Guilmán, nosotros, y con el señor Carlos López Moctezuma, y Tony Carvajal, y Felipe Santander, éramos nosotros cinco los que hacíamos esta obra, y bueno, no me corrieron, porque firmaron una carta a todos ellos, diciendo que ya se pudo haber dado cuenta durante los dos meses de ensayos que habíamos tenido, que yo era muy mala, pero pues ahora que se tenía que aguantar, porque tampoco iban ellos a volver a ensayar a otra actriz, ahora, pues ya no, ya, pues que se aguantara, y que no permitían de ninguna manera que yo me fuera, y yo les quedé toda mi vida profundamente agradecida a ese compañerismo de parte de esa gente. Fue muy bonito. Qué solidaridad, ¿no? Qué solidaridad más hermosa, que no se ve tanto entre los actores, pero qué maravilloso que en esa época sí lo tenía. Sí, qué tal, qué maravillosos, ¿verdad? Sí, fueron maravillosos. Sí, para mí fue fantástico. Bueno, entonces ya me quedé ahí, hicimos una temporada, antes no duraban tanto las temporadas, pero bueno, hicimos una temporada muy hermosa, y luego ya me seguí haciendo teatro, hice mucho teatro, teatro, mucho teatro. ¿Y lograste hacer reír a la gente? Ahora sí. Ahora eres maravillosa. Ahora, ahora, me encanta, yo soy una payasa nata, yo soy una payasa y me encanta ser payasada, y me encanta hacer reír a la gente, me encanta, me encanta, me divierto muchísimo. Cuando los oigo reír, yo siento que como si hubiera mariposas en todo mi cuerpo, sus risas hacen eso en mí, entonces ya me voy a mi casa llena de risas de la gente, sí, es bonito. Oye, esos locos por el té me encantaron, verdaderamente qué maravilla de obra, cómo me divertí con locos por el té. Ah, pero locos por el té, lástima, habría que reponerla, yo no tengo los derechos de esa obra, esa es una de las pocas obras de las que yo no produje, son de las pocas obras, porque a partir del 77, del 72, perdón, a partir del 72, yo aprendo a cómo producir teatro, y entonces, a partir de entonces, yo produzco mis propias obras, luego me voy a Inglaterra, a aprender dirección de teatro, para que nadie me dirigiera a una obra que yo sabía cómo era, y no quería que nadie dijera cómo. Entonces, que se llamó Las Cuatro Estaciones, que hice con Roberto D'Amico en el Teatro Granero, y que tuvimos, gracias a Dios, bueno, un éxito impresionante, impresionante. La obra era maravillosa, y por ahí ahora, ahora, tengo otra obra maravillosa de Arnold Wesker, también, que en paz descanse, se nos acaba de morir, nos murió hace como dos años, y esto, y también con Roberto D'Amico, quiero hacerla, y la vamos a hacer, la más que se nos vino la pandemia, y ya no la pudimos hacer. Yo quiero enseñarte algo para que nos platiques de esta, por favor, permíteme un momentito. ¿Qué pasó, qué pasó? Se me va tu, se me va tu voz. Espérame, ahorita ya, ahí estamos. Ahí está, ahí estamos haciendo, esto es de un recital que hacemos Roberto D'Amico y yo, de mil años atrás, que se llama, lo empezamos a hacer en Inglaterra, cuando nos conocimos becarios los dos del British Council, del Consejo Británico, en Cardiff, y entonces hicimos este viaje al corazón de las palabras, que es la mitad, es un recital de poesía, la mitad es poesía española, y la otra mitad es poesía latinoamericana. No, maravilloso, es un súper espectáculo, de veras, maravilloso. Precioso. Oye, cuéntame, porque yo creo que tú eres la gran pionera, en principio de monólogos, en principio de ser mujer orquesta. Por ahí cuentan las leyendas que dicen, y llegó un momento en que a propósito, hoy que estamos grabando, que es 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, que fuiste de las primeras que te liberaste, me dijiste, ya me harté de que me traten mal, y yo voy a ser mi propia productora, y voy a hacerlo todo. Cuéntanos de eso, porque es maravilloso. Mira, es que no puedes esperarte, si tienes que mantener, como yo, a 20 perros ahora, y antes nada más a dos hijos, pero bueno, era suficiente, ¿verdad? O sea, el gasto, tienes que mantener el gasto, la casa, los niños, etcétera. Entonces, te pones y dices, tú no te puedes quedar sentada en tu casa esperando que alguien se acuerde de ti y te llame para algún proyecto. Entonces, dije, no, no, yo tengo que aprender el know-how, el cómo hacerlo. Y entonces aprendí a ser, precisamente, productora de teatro. Pero también, entonces, ahora podía yo ver, buscar mis propias obras, mi mamá las traducía, ¿no? Y entonces, verdaderamente era un negocio familiar, y los actuábamos, los actuábamos, y hacíamos, y aprendí también a hacer giras, a tener los contactos, muy complicado todo, no es fácil, no era fácil. Me compré una combi, y en esa combi recorría yo todo el país haciendo las giras con las obras que yo ponía, que yo montaba, que yo producía. Después, dirigí, y aprendí a dirigir, y entonces también dirigía las obras. Entonces, así producía, dirigía, y al mismo tiempo actuaba las obras que yo compraba, y que algunas traducía yo, otras mi mamá, y así es como. Yo vi que, por ejemplo, Blanca Sánchez e Irma Lozano, que éramos contemporáneas, a ellas las llamaban mucho en la televisión, y en el cine, eran estrellas de cine. Y yo nada, dije, yo lo que voy a hacer es que yo voy a ser estrella de teatro, yo voy a ser una estrella de teatro. Y eso yo invertí en Susana Alexander, entonces todo lo que ganaba en la televisión lo invertí en mis producciones de teatro para ser la estrella de teatro. Y, pues, el día de hoy, ya la gente sabe quién es Susana Alexander, y me busca en el teatro, porque sabe que ahí voy a estar. ¿Te gusta el telón que tengo yo aquí atrás? ¿Eh? ¿Te gusta el telón que tengo aquí? ¡Me encanta! ¡Me encanta! Te quiero enseñar otro, y por qué lo puse. Permíteme un segundo. A ver. Este telón. A ver. ¡Ah! Mira. Mira, este es un espectáculo que hago que se llama A mí la muerte me pela los dientes. Y esto, por eso ves ahí todas las cosas del Día de Muertos. Y esto lo hice hace como cuatro años para el Issste. Me contrataron para hacerlo en un teatro muy lindo que tienen ellos ahí, y entonces fui a hacer A mí la muerte me pela los dientes. Y quiero, yo quería hacerlo, pero me dicen Susana, no es el momento de hacer ese espectáculo, que es extraordinario, es maravilloso. No le falta el respeto a nadie. No, yo creo que, yo sí lo voy a poner vía streaming, esto, para las fechas, cuando venga la fecha de muertos. Lo voy a hacer porque los poemas y los textos que leo ahí son tan bonitos que vale la pena escucharlos. Así es que yo seguiré con mi streaming. Ah, porque ahora, ahora me he vuelto la reina del streaming, porque una, también otro día sentada así dije, bueno, yo por qué voy a esperar a que me estén llamando para producirme mis propios espectáculos otra persona, cuando, por lo que pasa es que yo esto no lo sé, de estas nuevas cosas no las sé. Entonces lo que voy a hacer es aprender, y entonces ahora ya tengo la casa con la cual me produce y me hace mis videos de mis espectáculos. Este, ya tengo la, 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 la plataforma que es boletia.com, que es la que más me gustó porque trabajé en otras y eran muy complicadas. Y esta era la más sencilla y lo hacen muy bien y tienen muy bonita, eh, bonita forma. Me quieren bien. Entonces ahí me quedo, con boletia.com, ¿sí? Sí. ¿Para? Entonces ahora yo, el know-how, ¿ves? Ahora ya me sé, ahora ya por eso puedo yo producirme mis propios streamings, ¿verdad? Porque yo tengo el producto, yo lo tengo. Es lo que la gente no tiene, ni producto ni contenido. Yo tengo, yo tengo eso, tengo el contenido, el producto, y tengo ahora a la gente que me lo hace. Ah, pues perfecto, ya está. El estudio y todo, 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 todo hacemos. ¿Cómo ves? Pues por ahí me contó un pajarito que es muy chismoso, que el día 20 de marzo tienes un streaming. Cuéntanos, a ver, cuéntanos. Ahí viene el de las mujeres, ¿no? Tenemos llenadero. Todos mis espectáculos soy yo la que también recolecto textos. Yo decido qué quiero platicar, ¿no? Digo, a ver, un texto sobre, tengo, tenía yo un espectáculo que ya no lo hago, ¿no? Que se llamaba Susana Alexander en desconcierto. Y ese hablaba de sexo. Bueno, es pura poesía erótica y platicaba verdaderamente, era una trampa, porque platicaba yo verdaderamente de cómo eduqué a mis hijos en la vida sexual. Pero claro, ya no puedo platicar de mis hijos, que son unos berijones, ¿verdad? 57 años, y pues ya no, ya imposible, ya no, ya no tiene ningún chiste que salga yo a platicar de cómo eduqué a mis hijos en la vida sexual. Siempre tiene chiste, pero bueno, sí. Pero todo esto a través de poesía erótica, maravilloso, era un espectáculo muy lúdico, muy divertido. A mí yo lo pasaba muy bien, era como yo decía, ay, este es mi espectáculo de recreo, de mi recreo. Y ahora, el que viene, el 20 de marzo, es mi espectáculo de recreo, que se llama Las mujeres no tenemos llenadero, no tenemos. Y todos dicen, ay, pero ¿por qué dicen eso? Y los hombres que no tienen imaginación. Pues sí, ¿a qué hora se va a juntar aquellos dos? Pues no, está difícil, pero bueno, así lo hacemos, y hacemos un espectáculo con textos de poesía, con textos de literatura, de cuentos, con textos de, en fin, de gente que me han dado, donde con, bueno, y con anécdotas. Así es que, es fantástico. Y cambia, las anécdotas cambian, porque se renueva, ese espectáculo es el más renovado, porque si algo me pasa en la calle y yo llego al teatro, le digo, no, tengo que comentarles lo que me acaba de pasar. Y entonces yo lo comento con la gente y les cuento las cosas, bueno, así es. Pues ahorita me contarás detalles para que lo anunciemos, pero quiero enseñarte algo a propósito de la vida sexual. Entonces quiero que me cuentes sobre este. Esta es La Madre Judía, pero no fue la primera versión, esta es la segunda versión, esta es versión 1995, la primera fue en 1979, y esta es la segunda versión. Aquí está Leni Sundel, el niño Lóeders, mi hija Tatiana, esta es mi Tatiana y Enrique Becker. Enrique, a Tatiana la puse a actuar, a mi hija Tatiana, porque es realmente buena actriz. Y yo, ahí estoy yo con mi Tatiana y con la familia de la Madre Judía de 1995. Ahí estuvimos. Dígate que tú tienes la culpa de que yo hiciera cosas en el teatro. ¿Yo? ¿Por qué? Porque finalmente, en algún momento que estaba yo en estas transiciones de que qué quiero hacer, fui con, me dice, ¿por qué no intenta ustedes muy organizado de producir teatro? Bueno, entonces me encontré con tu exproductor, Gerard Willier, que fue tu productor original, no hagas ojos ni comentes, nada más son hechos, de Dan Greenberg. Yo dije, oye, vamos a reponerla, vamos a ponerla otra vez, y finalmente tú no podías, en fin, haya lo que haya sido. Entonces yo la produjo, produjo una temporada de aproximadamente 100, 120 funciones en el Teatro de la Alianza Francesa. Pero todo esto fue porque yo te vi originalmente con esa obra y verdaderamente me reía con todo el mundo porque yo soy, como les digo a mis amigos de la comunidad judía, soy el goy favorito. Porque me conozco todo, se lee en jidish, se lee en hacer muchas cosas y tú fuiste la culpable de que yo pudiera ver eso. Ah, mira, que no sabía yo, con Martita Resnikov. Con Marta Resnikov y con mi amiga Lapankovsky, que nos conocíamos desde hace mucho tiempo, que era Marta Resnikov y Susana Lapankovsky, y también estuvo Moisés Suárez. Entonces, realmente nos divertimos mucho y yo fui muy feliz y eso nunca te lo he agradecido lo suficiente. Ah, mira tú, mira, mira por dónde. Los chismes por dónde pasan. Te voy a hacer un cambio de estación totalmente porque esto, no quiero que la gente deje de, sepa de esto de ti, ¿no? Y esto me importa mucho que lo conozca la gente. Antes de que otra cosa suceda, déjame moverlo porque ya sabes que el streaming nos tarda, nos pone, pero quiero que me platique sobre esto. Esta es mi perra Kuki. ¡Kuki! Ella sí fue sacada, es una perra chiquita, como perra, es una perra chiquita, es la más chiquita de la manada de aquí, de la casa de campo. Y ella, Kuki, fue sacada de uno de estos lugares, ¿cómo se llaman? Siempre se me olvida. ¡Albergues! Que me fue tan terrible, pero hay que ayudarles a esos señores que ayudan a recoger a los perritos y... Bueno, no podía dejar de poner esto, porque verdaderamente es una parte de ti que quizás la gente no conozca tanto, pero es una parte maravillosa de ti. ¿Cuántos perros tienes ahora? Veinte. 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 Veinte perritos. Sí, gracias a Dios. Una casa especialmente en Trayacatán para poder tener a sus perros. Pues no, hay cinco que acaban de llegar ahorita desde que los bajaron aquí al jardín. Tenemos un jardincito aquí en el edificio donde vivo. Y bajan en la mañana, salen a pasear a la calle. Pero en la tarde bajan aquí al jardincito. Y entonces esto, ahorita acaban de regresar del jardincito y al ratito les tengo que dar ya todas. ¿Qué si las salchichas? ¿Qué si los Cheerios con leche? ¿Qué si el premio? Todo ese. Y las pastillitas que hay que darles porque algunos están ya viejitos y están malitos del corazón. En fin, fíjate, albergue es una palabra que la tengo como borrada, ¿no? Porque mi casa no es un albergue, por ejemplo. Mi casa es la casa de ellos. Claro. No es ningún albergue. Aquí no es albergue. Pero, y me dio tal horror, fue tal la conmoción que me dio aquello de aquel lugar. Fue terrible. Yo no hice más que entrar y cuando vi todos aquellos como mil perros encerrados en jaulas, ladrando todos desesperados, olía horrible. El día estaba todo nublado y yo no paré de llorar. Dice, yo no me puedo. Y la única perrita que movía la cola y que me lamió la mano fue la Pukí. Que hoy en día es la única perra que allá en la casa de campo ladra y da una lata. Pero ya también está viejita y la adoro. Ah, y eso es algo maravilloso que a mí, pues es mi pata de palo, ¿no? Tengo el corazón de pollo ante los animales. Te cuento una cosa rápida que tú no sabías de mí, pero que quiero compartirlo contigo. Durante el 85, cuando el temblor, yo estaba en Los Ángeles. Me vine volado, estábamos haciendo miles de cosas, ya todo mundo había asignado cosas y yo tenía una combi enorme y me organicé con todos mis amigos y compañeros veterinarios y todos para rescatar a todos los animales que se habían quedado, sobre todo en la colonia Roma, en la Condesa, en la Roma, que se habían caído y que los habían abandonado ahí. rescatamos más de mil animales que los llevamos a tener. ¡Ay, qué maravilla! Yo vivía muy cerca de Meli, vivía yo en la colonia de las águilas, tenía un jardín enorme y llegué a tener 42 perros, un venado, 17 gatos, pájaros, todos los que se te ocurra. Entonces, eso es algo que yo quería compartir contigo, que yo no soy el entrevistado, pero sí sé que tú vas a entender esto. Mira, tú acabaste teniendo esta casa porque yo te pregunté, ¿tienes perro? Y me dijeron, sí, tengo tres, en ese momento tenía. Tengo cinco en ese momento. Y entonces yo le llamé a los de Century, que eran los que estaban vendiendo la casa, y le dije, mire, esto, tenía yo arriba una señora que era la esposa de un general, y, pues, me ofrecía lo que estaba yo pidiendo. Le dije, yo sé que ustedes, pues, viven de la comisión, pues, de eso se trata, ¿verdad, Century? Pero se la vamos a vender al que, a la otra persona. No se lo vamos a vender a esa señora, se lo vamos a vender al señor porque tiene perros. Tengo perros y gatos. Porque tiene perros. Y entonces se queda acá. Ese señor va a cuidar muy bien mi casa. Ese señor es el que tiene. Y sí, como, pues, es que es lo que a uno le abre el corazón, ¿no? Dice uno, ay, qué bonito. Bueno, cuéntanos, ya hablamos de la madre judía, cuéntanos en si me permiten hablar. Llegó un momento, otra vez, siempre son por los momentos que pasa uno, en que dije, no puedo seguir haciendo teatro, produciendo teatro y haciendo giras, y luego que no puede fulanito o que no puede alguien del reparto, ¿verdad? Y yo dependiendo de eso, porque yo tengo que comer. Mis hijos tienen que comer. Aquí la gente tiene que comer, la gente que trabaja conmigo. Entonces yo tengo que ver cómo trabajo. Entonces la única forma es trabajando yo sola, porque así no dependo de si fulano puede o si no puede. Entonces tengo que ser yo solita. No, fue durísimo. Hacer monólogo, pues no es fácil los monólogos. La gente cree que es muy fácil. Bueno, ahora ya, ahora sí me siento muy cómoda, yo sola. Pero antes no. Necesitaba a mis compañeros. Me gusta estar en una compañía. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Y la última compañía en que estuve fue con Jorge Ortiz de Pinedo en cosas de papá y mamá. Y gozábamos mucho. Era una compañía divina. De veras, éramos una familia. Yo estaba... Todavía tenemos una cosa de WhatsApp y nos mandamos mensajes y cosas. Y todavía el día de hoy, después de que estamos sin poder hacer nuestra obra, porque esa era la obra que íbamos a estrenar el 14 de marzo en el San Rafael, pues nos quedamos sin estreno ni nada. Ni modo. Bueno, aquí estamos haciendo ahora el streaming. Y te quiero decir algo. Me siento cómoda en el streaming. Me siento... Digo, ándale. Ya encontré esta ventana y aquí quiero quedarme. Aquí quiero quedarme. Porque nos cuesta tanto trabajo llevar a la gente al teatro. Que ya que también me cuesta mucho trabajo y mucha promoción y mucho trabajo, verdaderamente, hacer que la gente vea tu streaming. No es fácil. Tienes que decírselo a la gente. Tienes que entusiasmarla. Uno dijera, ah, bueno. No, usted ya tiene su público. Nadie tenemos su público. Nadie. Nadie. Bueno, nadie. Ni Gloria Trevi. Para Gloria Trevi tienen que empezar seis meses antes a anunciarla y entonces así. No, 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 no. Nadie tenemos nuestro público. Nadie. Ojalá lo tuviera, ¿verdad? Me daría muchísimo gusto a los 77 años decir, ay, tengo mi público. Pues no, 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 no. No tenemos. Y entonces hay que lucharle. Pero me gusta el streaming. ¿Por qué? Porque llego a todas partes a donde tal vez no podría llegar. Claro. De un solo golpe. Lanzas el streaming y llegaste a Yucatán, a Holanda. Yo tengo una nieta que estudia ahora en Holanda. Entonces nada más le hablo y le digo, a tal hora porque paso por 48 horas. Yo pedí que mis streamings corran 48 horas para que si le gustó a alguien, le hable a su comadre. Oye, comadre, acabo de ver algo buenísimo. Tienes que, oye, boletia.com y compras tu boleto, 150 pesitos. No, no hay disculpa para no ver al Alexander. Y entonces la gente nos ve. Y bueno, me ve. Y a mí me da mucho gusto. Y estoy felicísima con el streaming. Por eso soy la reina del streaming. Porque digo, llego a todas, al pueblito, donde tengan internet, ya llegué. Eso ya. Platícame una cosa. Dime instrucciones claras, así como instrucciones for dummies, como vienen ahora. ¿Cómo se conectan el 20 de marzo para verte? Dime, yo ahorita luego lo pondré aquí abajo. En boletia.com. Y ahí nada más. Allí le van a decir que es el más sencillo. Te piden tu nombre, te piden tu no sé qué cosa. Tu correo electrónico, supongo, y tu tarjeta. Sí, tu correo electrónico para podértelo mandar, el boleto. Y te piden tu tarjeta y ya. No tienes que estar diciendo si eres robot. ¿De acuerdo? La primera de las plataformas que usé, que ni me acuerdo ya cómo se llama. Decía, ¿es usted un robot? Y entonces yo que le hablo a mi hermano Beto, que es un científico. Digo, Beto, yo no entiendo esto. ¿Cómo que si soy un robot? Pues no soy un robot. Si eres un robot, pícale allí. Ay, le digo, pues no soy robot. Le voy a picar, pero me parece ridículo esto de que soy robot. Bueno, etcétera. Cosas así que son complicadas. Muy complicadas. No, se trata de que la gente, darle todas las facilidades a la gente para que nos vean. Porque sabemos. Boletia.com. 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 Sí. Y ahí busca uno al Alexander que se llama. Ahí te ponen su menú de qué espectáculos tienen. Y entonces tú le picas allá al Alexander y esa soy yo. ¿Y qué obra es la que vamos a ver? Ah, las mujeres no tenemos llenadero. En marzo toca esto. Ah, no tenemos imaginación. Y los hombres no tenemos imaginación. Sí, exacto. ¿Cuánto tiempo dura? Dura una hora, una hora. Una hora y cinco, una hora. No, no, dura una hora. A veces me extiendo. Mira, cuando llego de, ya que veo público, me pongo tan entusiasmada que comienzo a contarles la historia de mi vida casi, ¿no? Y entonces yo feliz de la vida. Y pues ya te digo que estoy en recreo y se me olvida. Entonces ahora tengo que estar viendo el reloj para que me calme. Yo, no, no, no seas pesada. Ah, qué cargosa. Sí, es que de pronto tengo los cenas. Tengo una foto aquí que quiero que me cuentes de qué se trata esta foto. A ver, a ver. Ah, bueno, yo me estaban haciendo una entrevista. Este es mi departamentito aquí. Pero sabes que ahí está la famosa biblioteca y todo el mundo sale siempre con libros atrás y todo. Y había una cosa de, en, en, si me permiten hablar, que decía, ¿no? No, los intelectuales estos siempre con su biblioteca atrás para que vean que sí son muy intelectuales, ¿no? Entonces yo nunca, no quiero que me saquen con la biblioteca. Por eso el día de hoy que me estás entrevistando, pues no, no hay biblioteca atrás. No, no, no. Y este era un día, un día que me sabrán. Esta es una biblioteca normal. El problema es que los intelectuales ponen su librero atrás de su biblioteca, pero todos son comprados por metro. Todos son del mismo color y del mismo tamaño. El que hace poco sí son libros leídos. Sí, sí, sí. ¿Quién la foto ahí? A ver. Tengo otros pocos. Mira, yo ya ahora, a esta edad, ya no me quedo con los libros. Agarro, lo leo y se los regalo a alguien. Digo, pero que puede ser circular el libro. Sí, eso fue, porque es que ya, oye, 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 mis perros. Enséñame, la enséñame, mi amor. Oye, oye, mis perros, es que acaba de salir la vecina. La detestan, la detestan. Y entonces le ladran. Pero esto sucede también a las once de la noche, que también la sacan. Y luego a las siete de la mañana, que también la sacan. Y entonces estos ladridos, gracias a Dios, me despiertan todo el vecino. No importa, está perfecto. Sus vecinos deben estar muy felices. Susana, pues, mil gracias por esta plática. Y seguiremos platicando otra vez para que nos cuentes después del streaming, ¿no? Que nos cuentes cuánto es el próximo. Ay, sí, sí. Con mucho gusto, mi querido Sheriff. Yo, ahí estaré puestísima, mi querido Sheriff, para entrarle a la plática y a todo, a este mundo maravilloso. Y que tú conoces tan bien y tantos amigos, tanta gente que ya no están desafortunadamente. Y que para mí fueron muy esenciales, gente muy importante. Uno no es generación espontánea. No, pero aquí seguimos y, como digo yo, más vale encerrados que enterrados. Así es que no se puede ir al teatro. Conexense a boletia.com y vean el espectáculo del Alexander. Que estoy seguro que se van a reír. Yo cada vez que la veo, me emociono. Tengo unos amigos que son de la Universidad de La Salle. Y se acuerda, dice, cada vez que venía a Susana Alexander a dar unas pláticas con nosotros aquí en la Universidad de La Salle, era verdaderamente el evento del año porque nos divertíamos mucho. Así es que te paso el chisme para que sepas que están desembocando todo el mundo. Ay, mira qué hermoso. Muchas gracias por todo. Igualmente. Ay, qué bueno. En contacto. Muchos besos. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal y, sobre todo, vamos a ver a Susana.